Así es, el martes 21 vamos a recibir la visita de la gente de la empresa Infores. Nosotros hemos adquirido un equipamiento hace un tiempo atrás, diferente equipamiento para cada uno de los bomberos, que son equipos estructurales, todo lo que es equipamiento para rescate con cuerdas, cascos, botas, GPS, y van a venir ellos personalmente a hacer la entrega oficial de este equipamiento y a su vez van a aprovechar la oportunidad ya que han vendido un equipamiento que ellos fabrican de ataque rápido para incendios forestales, que lo han vendido en Neuquén, entonces van a pasar por aquí por la localidad a hacer una visita y van a hacer una exposición de ese equipamiento que es de fabricación propia. Así que para el martes 21 a las 10 horas, se van a convocar los bomberos y gente de la comisión directiva para recibir la visita de esta gente y además para hacer la entrega oficial de esta inversión que ha hecho la institución que es a 100 de los 100.000 pesos. ¿Otras actividades que tienen prevista también que está vinculado a la regional? Estamos programando ahora para el jueves 23, para la semana próxima vamos a recibir la visita de gente de la Escuela Nacional de Wincar-Renancó. Son chicos que a través de la materia Educación para la Salud quieren hacer una práctica en RCP y primeros auxilios, así que van a visitar nuestra institución y la gente del cuerpo activo le va a dar una clase teórico práctica sobre RCP y primeros auxilios. ¿Qué pasó con el vehículo que estaban por comprar a partir de haber recibido un subsidio? Todavía no lo hemos recibido. Sí estuvimos en Córdoba y nos confirmaron que de acuerdo al número de expediente que nosotros teníamos, que ya estaba en tesorería el cheque, está a punto de salir. Así que bueno, estamos esperando que nos entreguen el cheque. A partir de la entrega de ese cheque comenzaremos a solicitar los presupuestos correspondientes y a concretar la compra de una camioneta que tiene que ser doble cabina y 4x2 que va a ser destinada para viajes. De acuerdo a la experiencia que vos tenés, esto se va a concretar seguramente no más allá de la mitad de año. No, no más que mitad de año. Esto viene ya del 2012. El tema que faltaba complementar alguna documentación, que ya hemos cumplido, nosotros terminamos las gestiones en julio, agosto del año pasado, así que hace desde ese tiempo que estamos esperando este cheque, que son 100.000 pesos para el recambio de la camioneta de la rancher que actualmente tiene la institución. ¿Alguna remodelación que estaban haciendo las instalaciones del cuartel, están trabajando en eso, terminaron ya? Sí, ahí están, ya terminaron con lo que es los vestuarios, lo que es colocación de pisos, pintura, instalación eléctrica. Ahora hemos anexado la pintura, la planta general del cuartel, incluido el frente. Bueno, dadas las condiciones climáticas de estos días, por ahí no nos va a permitir terminar con el frente. Pero sí, todo lo que es oficina, hall de entrada, el zoom, cocina, baños y guardia, ya está terminado. Así que, menos el frente, pero después todo lo otro, ya estaban terminando la gente que ha ganado la licitación para la pintura del cuartel.